Vinieron los 22 embajadores de la Comunidad Económica Europea en una reunión que tiene dos objetivos. Un objetivo que es tratar de desarrollar, darle dinámica a una política de intercambio cultural. Por eso además agradecerle a Jorge Tellerman que nos ayuda, que permanentemente nos aporta ideas el habernos acompañado. Y el segundo objetivo es el objetivo de tratar de abrirle algún mercado nuevo a las empresas de Tigre. Tigre tiene más de 1.700 empresas y usar las embajadas como una puerta hacia esos países es importante para abrirle mercados a nuestras empresas. Obviamente después siempre se charla de otros temas en estas reuniones, pero bueno, lo más importante es el generar por un lado una política cultural, una política de intercambio y por otro lado el abrir mercados, abrir puertas que generan trabajo. Tigre está viviendo afortunadamente un crecimiento, una transformación que lo pone como modelo aún para formas de gestión de ciudades mucho más grandes. Cuando vemos un municipio como Tigre que despunta con innovación, con desarrollo, nos da ganas de, nos alienta y nos da ganas de seguir en ese camino. La asistencia perfecta que han tenido hoy los representantes de toda la comunidad europea aquí en Tigre en este almuerzo, dan cuenta de lo mucho que se está haciendo y se puede seguir haciendo aquí en Tigre. Te sirve para ir viendo cuáles son los nichos en términos comerciales, ir viendo cuál es la demanda en cada uno de los países, planteando además cuáles son las ofertas de tu capacidad industrial como ciudad y obviamente además el aporte en términos culturales de lo que cada una de las embajadas trabaja, promueve dentro del país, bueno, tratar de poder explotarlo y aprovecharlo para Tigre.